Bueno, martes 23 de mayo del 2017, finalmente llegué a la Fontana de Itrevi La dejé para la tarde porque me tuve que ir a dormir una siesta de dos horas Porque en el vuelo no dormí nada Así que ahora deben ser como las 5 de la tarde Y acá estoy Bye, chau, gracias, que estén bien Todavía no tiré la moneda Ahora me voy a ir a tomar un helado Que mi papá me dijo, te tenés que tomar un helado ahí Enfrente a la canta de Itrevi Me dio como una emoción cuando llegué acá Se me hizo un nudo en la garganta cuando vi la fuente Qué locura La canta de Itrevi El fuego Se me hizo un hiempro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!